Este proyecto del cemento verde es una muestra más de nuestro compromiso con el medio ambiente. Estamos haciendo historia al innovar mucho más allá que cualquier otro cementero y ha implicado una inversión de 78 millones de dólares en la planta Río Claro con la construcción de un nuevo horno de arcillas activadas térmicamente. Esta tecnología lo que nos permite es reducir de forma sustancial esas emisiones que se generan tradicionalmente en el proceso sustituyendo el tradicional clinker por una arcilla activada térmicamente. Con esta innovación del cemento verde estamos generando en Argos desde Colombia una gran transformación de la industria cementera a nivel mundial. Se suma a iniciativas como las microalgas que nos permiten capturar el CO2 de nuestros procesos y al coprocesamiento mediante el cual en Colombia anualmente procesamos más de 8.000 toneladas de residuos. Este es un paso más en el desarrollo de nuestra estrategia de sostenibilidad. Gracias. Gracias.